Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, nos vemos en sitios que hay que estar, ¿no? Hay que estar todos los años. Delegado, soy Kake Minuesa, ¿cómo estás, amigo? Te he oído que en esto no hay diferencias, de partidos políticos, en actos como este. En esto de las víctimas, claro. En esto de los... En lo esencial no puede haber diferencias. Decía Jaime Mayor Oreja que las víctimas siempre tienen razón, lo digo porque me imagino que ellos van a echar un rapapolvo, porque tus siglas son las del PSOE y se están acercando presos, entonces... Sí, pero bueno, ya sabes que dentro del PSOE hay muchas sensibilidades, ¿no? Hay gente que piensa de manera diferente, compartiendo las ideas, pero bueno, yo el tema de víctima lo tengo muy claro. Entre otras cosas, porque me tocó sufrir, no en primera persona, pero casi. Yo estuve 12 años en el Ministerio de Defensa y estaba en el Cuartel General de Ejército en Tierra. Sí. Y oí pasar delante de mis ojos hasta cuatro féretros de militares asesinados. Con lo cual yo soy muy sensible. ¿Entiende el enfado de las víctimas? Perfectamente, creo que sí. ¿Y se puede estar en desacuerdo con el gobierno, aunque con esos acercamientos? Claro, claro que sí. ¿Entiendo que usted está en contra de esos acercamientos? Sí, a mí no me gusta. ¿Cómo podemos resumir ahora, para todo aquel que se siente socialista de bien, como Franco, que dice que hay distintas sensibilidades, pero al final no guiamos por los hechos? Pues yo creo que desde luego las víctimas, mis sensaciones es rabia, impotencia y nos sentimos traicionados. Traicionados por un gobierno que lo que hace es darle a los terroristas todo lo que quieren para seguir en un sillón y hacer pactos con un vicepresidente que, como he dicho, apoya a ETA, con tal de tener votos suficientes para no salir de la moncloa. Bueno, es increíble. Es insoportable, además. Insoportable. La humillación que tenemos que aguantar día a día, la humillación tremenda, es sentirse al final que, bueno, este gobierno que va blanqueando el terrorismo y al final lo que sientes es que van ganando los terroristas y las víctimas, bueno, pues nos quieren hacer olvidar otra vez. Bueno, quedaos con que todo el resto de España está a vuestro lado, ¿no? Sí. Los políticos al final no se puede confiar en ellos, ¿eh? Bueno. Es una pena. Bueno, lo que pasa es que hay políticos, si no voy a decir de qué partido u otro, que se puede confiar más en unos que en otros, porque esto no es cuestión de ser un político en el que se pueda confiar, es ser buena gente. Y no es cuestión de partidos tampoco. No, no, es de querer justicia. Yo, aunque fuera un político, querría justicia para los míos, y si quiero justicia para los míos, quiero justicia para todos los ciudadanos. Y si no, que se queden en sus casas y no sean políticos. Sí, me decías que Marlaska, te reuniste con él, y decía, nunca ganarán ellos. Ángeles, mírame a los ojos, nunca van a ganar los terroristas. ¿Y cómo te sientes ahora? Pues que me mintió vilmente. ¿Qué están ganando? Y lo que he dicho hoy, que ha pasado de ser el gran juez que quiso acabar con ETA, al ministro que acercó a todos los asesinos. Yo lo que he visto es cabreo. Cabreo y enfado, porque ya está bien, ¿no? De acercamientos de presos, pero nunca había visto un enfado como este en un 11M. Bueno, yo creo que es indignación. Es más indignación que otra cosa de ver cómo pasan los años, de ver cómo han pasado 17 años, y estamos reivindicando lo mismo de hace 17 años y de hace tantos años, ¿no? Y esta vez, pues con la complicidad del gobierno que los tienen las instituciones y que los ha utilizado para estar guardando su sillón. Bueno, ¿qué le decimos a la gente de bien, no? Porque viene Franco y me dice que hay muchas sensibilidades en el PSOE, digo ya. Pero al final uno se guía por los actos, ¿no? Bueno, yo le diría al presidente del gobierno que como el otro día estuvo presidiendo la pantomima de la destrucción de las armas, que hubiésemos esperado que esta vez que es presidente del gobierno hubiese estado aquí como ha estado otros años cuando ha sido oposición. Pero en la oposición da voto a las víctimas. Presidiendo, darán voto y sillones los terroristas. Yo creo que lo que ha sido ha sido una expresión de rabia y de dolor de quienes son los primeros que están sufriendo la humillación, que son las víctimas del terrorismo. Aunque estamos todos los españoles siendo humillados, despreciados, todos los que creemos en la justicia y los que creemos en la dignidad del ser humano, ver cómo los terroristas van ganando batallas y las víctimas cada vez están más abandonadas. Los que nos escuchaban, nos hablan de locos cuando hablábamos de las fases de escalada del chavismo. En el chavismo siempre hay un tonto útil. Lo digo por el tema de Ciudadanos. ¿Confiáis en Ciudadanos que se vaya a la parte del mal a la izquierda, a los que os escrachean, a vosotros? Permíteme que te diga solo una cosa. Yo no confío en Ciudadanos para nada. ¿Cómo estáis ahora mismo? Porque te veo defendiendo cada uno lo suyo. Pero ahora mismo estás en shock. ¿Tú estás de acuerdo con lo que hizo tu partido en Murcia? El partido en Murcia no es una cosa que haya sucedido antes de ayer. Es una cosa que lleva mucho tiempo ocurriendo. Probablemente son dinámicas que cuando un partido lleva décadas gobernando, se acostumbra a gobernar de una forma más absolutista y no lleva bien compartir gobierno. Entonces empezamos a detectar que había centenares de personas vacunadas que no les correspondía, que había relación de parentesco entre esas personas vacunadas y los políticos. Y yo creo que ahora mismo la sociedad, el grado de tolerancia que tiene ante esas prácticas es cero. Y nuestro grado de tolerancia, y para eso nos hemos metido a la política, también es cero. Hemos participado toda la información siguiendo los cauces correctos, llevándolo a la UDEP. Inés Arrimadas ha tenido comunicación con Pablo Casano en todo momento que podía haber hecho algo. Pero no ha ocurrido así. Entonces, pues es lo que ha ocurrido. No he estado yo en esa operación, sinceramente. Yo estoy, como tú sabes, muy centrada en Madrid. Y haciendo lo que tengo que hacer es dar un buen gobierno a los madrileños. Me has dicho que tú al alcalde le invitas a que ponga la mano en el fuego por ti y él ha dicho lo mismo contigo. O sea, esta escena la he grabado yo y la tenemos, ¿no? Pero, escúchame, ¿Almeida puede poner la mano en el fuego por ti o no? ¿Has oído alcalde? Dice Begoña que puedes poner la mano en el fuego por ella. Sí, claro, por supuesto. Pero ahora el que vaya a votar a la comunidad de Madrid se va a preguntar ¿Ciudadanos con quién va a estar? O sea, ¿te imaginas a Ciudadanos...? No, pero yo te lo pregunto a ti, Ciudadanos. La última pregunta, ¿te imaginas que a los que te han escracheado a ti embarazada en San Isidro...? No, 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 esos no van a estar. Claro, eso te lo aseguro ya. ¿Con esos estaréis o no? Quiero decirte, eso es más Madrid, eso es la izquierda... O sea, yo he estado contigo embarazada en San Isidro y he visto cómo te escracheaban y me parece que ahora Ciudadanos es... No, pues a ti te lo parecerá, pero no hay nada que lo justifique. No, no, que... Volvemos a ver lo mismo de antes. ¿Qué he hecho, o sea? Que no me imagino a vosotros votando con ellos. Por eso te lo pregunto. Por supuesto. ¿Qué he hecho, o sea? No, pues a ti, ya... I tomo medio... Yo he hecho, o sea, o sea, o sea. Gracias.